¿Cuál es un poco tu balance de este 2023? ¿Cómo cerramos? ¿Cuáles son los puntos que tú crees que han sido los más graves? Y si esos están efectivamente en las últimas semanas o es el sesgo de la inmediatez que nos hace pensar que todo se ha arruinado en el último mes, pero son cosas que han venido desde antes. No, si nos ponemos a, digamos, hacer este análisis desde finales del año pasado, ¿no? Hay un golpe de Estado, entra el gobierno de Dina Boluarte, digamos que mucha gente asume que el gobierno de Dina Boluarte va a marcar distancia con el de Castillo y va a ser algo diferente, ¿no es cierto? Que hasta podría ser incluso como su antítesis, ¿no? De que si Castillo fue un gobierno que tuvo, por ejemplo, un discurso muy anti-empresarial o anti-inversión, Dina Boluarte podía entrar y más bien cambiar la actitud de los ministros y tener una digamos, este disposición mucho más amable hacia la inversión o hacia las empresas, ¿no? Como que hubo mucho wishful thinking, creo yo, en ese momento. Mucho deseo de creer que estas cosas se iban a dar así simplemente porque se estaba partiendo de un escenario pues muy nefasto, ¿no es cierto? Y en ese momento ya uno escuchaba voces de personas que decían no hay tanta diferencia entre el gobierno de Dina Boluarte o no va a haber tanta diferencia entre el gobierno de Dina Boluarte y el de Castillo, va a ser una proyección de la anterior en muchos sentidos. Mucha gente no quería creer que eso era así, pero lo ha sido en muchos sentidos, ¿no? Hemos tenido, digamos, niveles de incompetencia de los más elevados que alguna vez habíamos visto, digamos, en el gobierno de Castillo. El gobierno de Boluarte ha tenido mejores ministros en algunas carteras, eso hay que decirlo, pero en general la manera como se han abordado, como se han gestionado los grandes problemas del país ha sido muy cuestionable, ¿no? Y por citar solamente dos ejemplos, estamos en recesión económica, así que ahí ha dejado mucho que desear, digamos, la gestión económica del país. No podemos decir que todo esto es culpa solamente del gobierno anterior o es culpa de un escenario externo negativo, aquí claramente es responsabilidad del gobierno actual, digamos, de no estar gestionando adecuadamente los temas económicos y peor aún, diría yo, es la gestión sobre los temas de seguridad interna, ¿no? De seguridad ciudadana. Ahí hemos tenido anuncios de estados de emergencia, ofrecimientos de medidas de, digamos, este, de populismo punitivo, algunas inclusivas hasta xenofóbicas, ¿no cierto? Como para tratar de hacer, de generar la impresión de que el gobierno estaba luchando correctamente contra la seguridad, contra la inseguridad, perdón, ciudadana y era más que todo un maquillaje, ¿no? Una forma de generar esa percepción cuando en el fondo pues no había nada muy concreto que digamos, ¿no? Entonces cerramos un año. Y sobre ese tema nada más a gusto remarcar el resultado de la encuesta de IEP que se ha publicado hoy en la República, ¿no? Que cuando se le pregunta a los peruanos a nivel nacional en temas de seguridad cómo sienten que estamos respecto a hace 12 meses, el 81% dice que estamos peor, ¿no? 15% que igual, 3% que mejor y en temas de corrupción también un 68% de los peruanos cree que la corrupción ha aumentado respecto al gobierno en Pedro Castillo, que del que teníamos pruebas amplias de corrupción. Sí, yo creo que la gente entiende corrupción de manera bastante más amplia que los abogados, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que digamos, las personas, el ciudadano común y corriente, la califica como corrupción, aun cuando no califique, digamos, en el tipo penal específico, ¿no? Pero por ejemplo, la ruptura del vínculo de representación entre el político y el ciudadano es vista también como un ejemplo de corrupción, porque tienes políticos que han sido elegidos para cumplir una función, sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, no la están haciendo, sino que se percibe, digamos, están ahí simplemente velando por sus propios intereses, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece brutal, y uso un término, porque precisamente quiero manifestar lo fuerte que es esto, ¿no es cierto? Y a ver, ya lo comentaba hace un ratito, que el país tenga un Congreso con una aprobación de un dígito y al gobierno con una aprobación de un dígito es una cosa peligrosísima, ¿no? Creo que ya mucha gente ha venido acostumbrándose a esto y decir, bueno, pues en fin, así somos los peruanos, ¿no? Así en el Perú tenemos gobiernos que tienen niveles de aprobación muy bajos, ¿no? Pero no hay cómo imaginarse que en el Perú la democracia, por ejemplo, podría ser sostenible con esos niveles de aprobación de autoridades, ¿no? Claro, la gente tiene cierta apatía o cierta indiferencia ante la situación y están haciendo cualquier otra cosa más que pensar en política, ¿no es cierto? Ya básicamente asumieron que todos los políticos son iguales de malos y por eso uno no ve a la gente marchando en las calles, están como ya, como que ya tiraron la toalla, ¿no? Pero esta es una situación combustible, basta que se prenda un, este, se gatille algún problema por ahí y toda esa gente que hoy más bien manifiesta apatía rápidamente se puede convertir en indignación y en, digamos, pedidos que exijan algo distinto, digamos, a lo que hoy tenemos en el sentido de que algo, digamos, piden algo que sea no democrático o o antisistema o que salgan a pedir el cierre del congreso o cosas por el estilo que ya ya hemos tenido con ese tipo de mensajes, ¿no? Este, y a mí me preocupa que eso pueda pasar en cualquier momento, claro, uno no tiene claro cuál es, cuál es el gatillador de eso, pero con autoridades, con esos niveles de aprobación en cualquier momento puede pasar una cosa así, ¿no? Sí, la aprobación del congreso, como mostrábamos, era de cinco por ciento, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte, nueve por ciento, ¿no? Es el menor nivel durante el gobierno y cuando se le pregunta a los peruanos cómo evalúan el gobierno de Dina Boluarte, un cuarenta por ciento dice que muy malo, un treinta y seis por ciento malo, un veinte por ciento ni bueno ni malo, un buen, bueno, tan solo un cuatro por ciento y un cero coma dos por ciento muy bueno, ¿no? Que contrasta con estas expectativas de las que de las que hablabas, Augusto, en contraste con con lo que había sido hasta ese momento el gobierno de Pedro Castillo y en materia de economía vemos que un setenta y tres por ciento considera que la situación económica del país es peor que la de la que se registraba hace doce meses, un veinte por ciento igual y tan solo un seis por ciento siente que la situación económica hoy es mejor que hace doce meses, ¿no? Con estos niveles de descontento, en el mejor de los casos podemos esperar un dos mil veintiséis en el que hayan este varios sustos, ¿no? Y en el peor de los casos podemos que se concrete este temor que tú decías de que sea finalmente esto una pradera de de pajas y troncos secos en los que cualquier chispa puedan encender un 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 rompimiento del 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 orden constitucional y democrático, etcétera, ¿no? Llegando a fin de año y evaluando esta semana, una semana en la que se ha nombrado un miembro del tribunal constitucional sin ningún debate, en el que se ha retrocedido en las reformas, en las pocas reformas electorales que se habían hecho para mejorar este 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 esa pesadilla que tenemos que sobrevivir los peruanos cada vez que vamos a votar con la oferta que tenemos este que nos ofrecen nuestros partidos, en una semana en la que se ha insistido el congreso en una decisión sobre la colaboración eficaz, que como ya hemos conversado en este en este espacio también hace más difícil que se puedan establecer acuerdos de colaboración eficaz y se aproveche esa información de los colaboradores eficaces para sentenciar a investigados en casos de corrupción. ¿Cómo cierra un poco el congreso este año desde tu perspectiva y cómo vamos a vivir estos meses de entre comillas recreo, ¿no? Y hemos conversado que la comisión permanente queda a cargo del parlamento, pero tenemos unos meses sin sin pleno en el que se están quedando muchas cosas guardadas en el cajón para comienzos de marzo. Sí, este, yo siempre recuerdo esta frase que dice que todos tenemos pues, estamos, tenemos derecho a tener nuestras opiniones, pero no tenemos derecho a tener nuestros facts, ¿no? Nuestros hechos. Y una cosa que me llama a mí la atención, estaba leyendo un artículo, no sé, no recuerdo ahorita el medio, ¿no? Pero el articulista decía algo así como, el congreso no debe dejar, no debe permitir que lo humillen, ¿no? No debe permitir que lo, este, digamos, este, lo ninguneen o algo por el estilo, ¿no? Como tratando de describir una situación en la cual el congreso en el Perú es hoy la víctima, ¿no? El que está siendo de alguna manera violentado o afectado por alguien más, ¿no? Y esa lectura de la realidad es completamente delirante, ¿no? O sea, lo, lo, digamos, este, lo que está pasando hoy en el Perú es que existe un sistema de pesos y contrapesos que tiene a tres poderes del Estado en igual, en igualdad de nivel, digamos, ninguno es más importante que el otro, aunque algunas personas digan cosas como que el congreso es el primer poder del Estado, eso es una frase que la gente repite, pero no es verdad, los tres poderes están al mismo nivel y se tienen que controlar entre sí, también existen, por supuesto, los organismos constitucionalmente autónomos que también controlan a los poderes del Estado y se controlan entre sí. Entonces, el sistema de pesos y contrapesos hace que ningún poder pueda abusar de su poder, en teoría, digamos, en el escenario ideal, pero lo que ha venido pasando en el último año, en realidad ni siquiera es del último año, lo que ha venido pasando en el Perú desde hace algún tiempo atrás, es que el congreso ha venido encontrando formas de liberarse de los controles que existen sobre su poder, ya sea porque ha, digamos, logrado incidir o hasta capturar en algunas instituciones que lo controlan, como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, etcétera, o porque ha cambiado normas que ha hecho que, por ejemplo, el poder ejecutivo tenga menos capacidad de controlar al congreso en lo que sí le corresponde, se ha visto favorecido además por un escenario político donde el poder ejecutivo está tan debilitado políticamente que no le conviene pelearse con el congreso, si no le conviene simplemente decirle sí a todo lo que el congreso le pone enfrente. Entonces, si uno se fija y hacemos la lista de todas las instituciones que controlan al congreso, a todas se las ha sacado encima, o prácticamente a todas, ¿no? El Tribunal Constitucional ahora es una organización que parece estar al servicio del congreso. La Defensoría del Pueblo está capturada también con un nombramiento absolutamente antimeritocrático como el de Josué Gutiérrez. El congreso está tratando, o estuvo tratando, digamos, de tirarse abajo a la Junta Nacional de Justicia porque tiene una persona aliada, o tenía una persona aliada en la fiscalía que ahora está suspendida provisionalmente, pero corría el riesgo de que sea sancionada o destituida por la Junta Nacional de Justicia y por eso se fueron contra la Junta Nacional de Justicia para mantener en su poder a Patricia Benavides, ¿no es cierto? El tema del indulto a Fujimori, la discusión sobre si el Perú debe seguir o no estando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abre la discusión sobre si debemos salir, ¿no? El Congreso quiere que, o un sector del Congreso quiere que salgamos de la competencia del sistema interamericano de derechos humanos, ese es otro control más que se quiere sacar de encima, ¿no es cierto? También hay mucha discusión sobre la posibilidad de que vayan contra las autoridades electorales, contra la OMP, contra el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Entonces, hay un montón de cosas que están pasando que le están permitiendo al Congreso básicamente hacer lo que quiera, sin ningún control sobre su poder. Con el silencio del Ejecutivo, ¿no? El Congreso no es la víctima acá. Nosotros estamos habituados a pensar en escenarios antidemocráticos como, por ejemplo, cuando un gobierno comete un golpe de Estado, como lo que quiso hacer Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y se baja el Congreso, se baja el Poder Judicial, se baja los organismos constitucionalmente autónomos y concentra todo el poder en el Ejecutivo. Ese es el escenario típico de golpe de Estado al que nos estamos, al que nos hemos habituado, ¿no? Pero en este caso, esto es un tipo de destrucción de la democracia diferente. Es un Congreso que está compuesto por intereses ideológicamente diversos, pero que tienen alineamiento en ciertas cosas. Por ejemplo, tienen alineamiento en que no quieren que, digamos, el Poder Judicial o la Fiscalía empuje casos penales en su contra, quieren salir indemnes, impunes, digamos, de sus casos penales. Entonces les conviene tener controlado al Ministerio Público, tener controlado a la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Tener controlado a la Defensoría del Pueblo, que tiene un rol bien importante para la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces todo esto es como una estrategia para ir librándose uno por uno de todos los controles que tienen, ¿no? Entonces, esto no me lo estoy inventando, porque ahí veo algunas personas en los comentarios en YouTube que, digamos, les cuesta mucho asumir, digamos, los hechos que estoy describiendo como cosas que realmente están pasando, pero ahí están a vista y paciencia cualquiera que los quiera ver, ¿no? Este, en fin, yo creo que el nivel de destrucción a la democracia que ya está generando este Congreso está a la par de lo que quería hacer Pedro Castillo, ¿no? O sea, Pedro Castillo también quería controlar el Tribunal Constitucional, también quería controlar la Defensoría del Pueblo, también quería, este, controlar el Poder Judicial, etcétera, ¿no? A través de un golpe Estado. El Congreso lo está logrando sin golpe Estado, lo está logrando a partir de una estrategia que va siendo increíblemente exitosa, ¿no? Este, porque le está saliendo todo lo que quiere, con algunas excepciones, ¿no? Por supuesto el Poder Judicial le puso una cautelar que impidió que destituyera a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero estuvo a punto de hacerlo, ¿no? Y todavía puede seguir un poco empujando ese tema, porque se va a quedar, pues, o se ha quedado con sangre en la cara luego de lo que ha pasado esta semana, ¿no es cierto?, y que se haya suspendido la, el debate de esta moción de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero va, muy probablemente va a regresar a la carga, este, tan pronto pueda, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!